Nuevamente, los precios de los combustibles se dieron a la alza. La Dirección Reguladora de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía dio a conocer que seis centavos era la variación de los precios de la gasolina en esta quincena. Ante el constante incremento en los hidrocarburos, los santanecos opinan. A veces no tiene cómo comprarlo, entonces uno pone necesidad, si tiene uno nunca se va a fijar, solo va a echar y lo paga ya. Consideramos que realmente al bolsillo afecta lo que es el incremento de combustible. Aquí lo que debemos hacer cada uno es saber en qué utilizar los vehículos y quizás utilizarlo en los momentos más necesarios. Ya es difícil para uno, porque ya los negocios no sirven, todo está terminando. Pues es difícil porque uno no gana bastante. Miren lo que va a echar unos dos caloncitos, porque es muy caro y entre pocos ya no va a alcanzar. La gasolina especial aumentará cinco centavos en las tres zonas del país. La regular aumentará seis centavos en todo el país. Y el diésel aumentará tres centavos en el centro y el occidente, mientras que en el oriente el aumento será de cuatro centavos. Estas variaciones no afectan únicamente al conductor, sino también a los vendedores y promotores de productos comerciales. Como si los afecten o no, ¿y qué podemos hacer? Comprarlo. Como hay la necesidad de andar en el vehículo, como puede valer cinco, seis o diez dólares, hay que comprarlo por ley. Lo que pasa es que el precio de los combustibles sube y no sabemos por qué causa sube, porque los precios internacionales ni en qué está menos de 100 dólares el barril. Pero aquí, como usted sabe, la situación económica, siempre nos ponen los precios altos. Los precios fijados para la gasolina por el Ministerio de Economía estarán vigentes desde el 18 al 31 de marzo de este año. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.